De mismo modo, con respecto al catálogo que aprobamos en el Gobierno de Canarias en el mandato anterior, decidir o aclarar algunas cuestiones. La primera se empezó por un municipio determinado que era Santa Cruz. Ha habido fallos judiciales que fundamentalmente hablan de criterios formales ya resueltos. En ningún caso se dice que se derogue ese catálogo. Y el nuevo Gobierno de Canarias tiene desde el mes de julio del año 2023 también un estudio científico que amplía ese catálogo a todas las capitales de todas las islas, las incluidas, las de La Graciosa. Y por tanto no es verdad que sea solamente de un municipio, se aplica ya a todas las capitales y posteriormente a todos los municipios restantes de Canarias. Derogarlo, empezar de nuevo, hacerlo de conjunto de todas las administraciones canarias, lo que va a hacer es demorar la retirada de los vestigios franquistas. Y yo no termino de entender, lo digo con sinceridad, que alguien se queje diciendo por qué primero por nosotros, si tiene que ser al revés. Y además es lo que dicen también los científicos, los expertos, los que defienden la verdadera memoria. Hay que eliminar todos los vestigios franquistas y ningún alcalde, alcaldesa, representante público debe estar orgulloso de mantener ningún vestigio franquista. Y si se empieza por un municipio, magnífico. Y creo que ahí el máximo responsable de ese municipio lo que tiene que hacer es decir, actuaré en consecuencia y eliminaré los vestigios franquistas. Y si estamos hablando concretamente del monumento a Franco que está en Santa Cruz, simplemente voy a las palabras de su autor, Juan de Ávalo, que reconoce que es la imagen del caudillo, que simboliza la palabronia de la dictadura y que tiene símbolos claros de esa etapa de 40 años de ausencia de libertad. Gracias. Gracias. Gracias.